Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Med. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El reconocido actor turco Med Ramazan Demir ha emocionado a los seguidores al compartir en sus redes sociales las impresionantes fotografías de novia de su amada, la talentosa actriz Afra Saraolu. Las imágenes, capturadas en un entorno idílico, muestran a Saraolu radiante y deslumbrante, envuelta en un elegante vestido de novia que realza su belleza natural. El gesto romántico de Demir no solo ha generado un aluvión de elogios y buenos deseos por parte de los admiradores de la pareja, sino que también ha cautivado a los amantes de la moda y la belleza con la exquisita elección del vestido de Saraolu y su impecable estilo. En las fotografías, Afra Saraolu irradia felicidad y serenidad, mostrando una confianza y elegancia que la caracterizan. Su sonrisa contagiosa ilumina cada imagen, reflejando la emoción y la anticipación de un momento tan especial en su vida. Las fotos de novia compartidas por Mett Ramazan Demir no solo son un tributo al amor y la devoción que siente por su pareja, sino también un recordatorio del poder del amor y la conexión entre dos personas. La pareja, que ha cautivado a los espectadores con su química en pantalla y su romance fuera de ella, continúa inspirando a otros con su historia de amor única y conmovedora. Afra Saraolu y Mett Ramazan Demir han demostrado una vez más que el amor verdadero trasciende los límites y fronteras, y que juntos, están listos para embarcarse en un emocionante viaje juntos. Los seguidores de la pareja esperan ansiosamente con ellos el próximo capítulo de su historia de amor, llena de felicidad, éxito y, sobre todo, amor incondicional. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.